¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios, Dios mío! Venga, María, tranquila, 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 María, tranquila. María, tranquila, que seguramente que a las chicas les gusta mucho. ¡Ay, por favor, que les guste, que les guste! ¡Ay, Dios mío, que les guste, que les haga ilusión! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis muy, muy bien. Si es la primera vez que ves mi cara, te invito a que te suscribas aquí abajo a mi canal. Ya sabes que es gratis. Y bueno, en el vídeo de hoy ya no sé cómo empezar este vídeo porque la verdad que estoy muy, muy, muy nerviosa. Como os avanzaba en anteriores vídeos y también en mis redes sociales, estaba trabajando para daros una noticia. Algo que me hace mucha, mucha ilusión y de verdad que no quiero llorar porque estoy muy, muy emocionada. Pero sí que os tengo que dar las gracias porque soy de las que pienso que los sueños se pueden conseguir con lucha, con constancia, con perseverancia. Y gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de la pantalla que veis mis vídeos cada lunes y cada jueves. Puedo decir, chicos y chicas, que mis sueños poco a poco se van haciendo realidad y todo es gracias a vosotros porque estáis ahí al otro lado. Y estoy en deuda con vosotros, estoy muy agradecida. Y bueno, hoy en este vídeo, al final del vídeo, voy a daros una noticia que vosotros, que sois los que hacéis posible que este sueño se haya convertido ya en una realidad, vais a ser los partícipes de una gran noticia que me hace especial ilusión y que quiero compartir con todos ya. No puedo esperar más, quiero que lo sepáis ya porque estoy emocionada, estoy que... Bueno, no sé cómo deciros, estoy... Bueno, a ver, estoy muy nerviosa, ¿vale? Pero no quiero estar triste, no quiero ponerme a llorar porque es un día muy muy feliz y nada, no os hago esperar más. Quédate hasta el final del vídeo porque vas a descubrir cuál es la sorpresa que os tenía preparada. Espero que os guste muchísimo y que os haga igual de ilusión que me hace a mí. ¡Un besazo! ¡Os quiero, chicos y chicas! ¡Dentro vídeo! Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, quería hacer este mini vídeo para agradeceros todo el apoyo que me habéis dado durante todo este año 2014. ¡Hola, chicas! ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, aquí estamos retomando mi canal de YouTube. ¡Por fin! ¡Bien! Bueno, mucho... Bueno, ya está. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya divertido. ¡Hola, chicas! ¿Cómo estáis? Bueno, primero de todo, bienvenidas a este segundo vídeo de la preinauguración que hicimos ayer. Tengo que daros las gracias por todos los comentarios de apoyo que me estáis dejando. De verdad que no tengo palabras. Tú estate tranquilo, que no pasa nada, que las chicas no te van a comer. ¿Vale? No. Tú de las... Hola, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hola a todas, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas un día más a mi canal. Y bueno, hoy os traigo un vídeo que me lo habéis pedido bastante, que es cómo tengo decorada mi casa y que os enseñe mi casa. Hola, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper feliz y súper contenta. ¡Maldita! Hola, chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Qué haces, Alfredo? Bienvenidos un día más a mi canal. A ver, bien, te va a salir mucho curro. ¿Por qué te estás riendo? Me has echado mucha cantidad y yo creo que me pican un poco los ojos. ¡Maldita, mira! Si es que somos un montón ya. Si es que mis suscriptores ya son un montón. No me lo puedo creer. ¡Qué guay! ¡Saludad a los chicos, Jaime! ¡Saludad! ¡Hola! ¡Mira qué grande estoy! ¡Mira qué grande estoy! ¡Están muy grandes! ¡Están más grandes, Jaime! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy quiero mostraros algo muy especial y es que os vais a venir conmigo a mi pueblo, ¿sí? Quiero que lo veáis muy de cerca. Quiero que veáis algunos detallitos de mi pueblo, el río. Ahora que nos adentramos en el casco artigo del pueblo, así que nada, vamos a verlo. El paisaje de esta zona de Buitrago es de uno de los más espectaculares de la Comunidad de Madrid. Posee unas características peculiares definidas por las grandes manchas verdes que desde la lejanía ofrecen en los bosques de pinos. ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis llevando una semana genial, fantástica. Yo la verdad que súper, súper feliz de poder estar un día más aquí con todos vosotros. Estáis buscando un maquillaje porque el vuestro se ha terminado. Os propongo este de aquí. El precio es muy baratito. ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Yo feliz de poder estar un día más aquí con todos vosotros y que vosotros, pues, podáis ver un nuevo vídeo mío. Y, bueno, hoy se me ha ocurrido como muchas de vosotras me preguntabais a través de mis redes sociales, sobre todo en Instagram, María, cuéntanos cómo te haces ese peinado. Enséñanos a hacerte esa coleta con el flequillito. ¡Mira qué pelos tengo! ¿Tú te crees que con estos pelos de locas se puede salir? ¿Se puede salir en un canal de YouTube? Sé que con estos pelos de locas no se puede en ningún lado. Soy llave, el Hijo de Cristo. Ha venido nuestro Señor a visitarnos. Claro, Jesús. ¡Chiu, chiu! ¡Chiu, chiu! Soy llave. ¡Al mesías! ¿Esa es la discoteca de Elisa? ¿No es loco? ¡Chiu, chiu, chiu! ¡Chiu, chiu, chiu! ¡Lane, lane, marquibacu! ¡Lane, lane, marquibacu! ¡Qu забz! A ver que tiene mamitis A ver mi osito Que tiene mamitis Pero que pasa que estas enfadado con el mundo Que no quiere mirar Para la camara Y todos aquí los brazos de mami Y quiero hablaros un poquito sobre la raza persa Es una raza que a mi me encanta Es una raza super super pachona Muy buena, muy dócil Y que se portan super super bien Yo la verdad que no he tenido ningún problema Ni con Hammer ni con Prada Cuidan super bien la casa, no me rompen nada ¿Qué peluche es este? ¿O es este? Hola Teddy, ay no, que este no es Teddy ¿Eres tu Teddy? ¿Quién es Teddy? No sé quién es el otro Teddy ¿Vosotros no sabéis quién es Teddy? Teddy, jugar a los chicos y chicas que están aquí Qué bonito ¿Vas a saludarlo? ¿Vas a saludarlo? Sí, sí, a mí me han saludado Ya sé que me quieres mucho Sí, sí, sí Ven aquí Teddy Ya sé que me quieres un montón ¿Cuánto quieres a mami? ¿Cuánto quieres a mami? ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto quieres a mami? All right, all right Hello and I'm feeling fly It's hot with the sunny sky We laugh out like every night We can do what we want to We roll with the windows down Meet up with the boys in town We go out all round and round Young and free, no place to be Hey, we go where we want to Hey, it's right when it's our crew ¿Por qué no sacas tu colección de bolsas de lujo en los vídeos? Nunca haces vídeo de ellos Ni sales en tus favoritos Ni respondes de dónde los has comprado ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos y todas? Pues nada, he venido La situación no es tan grave como las que tenía el hermano mayor Alberto no se porta tan mal María tiene toda la casa bien No rompe puertas, ni mesas, ni ventanas Cuando se cabrea desde cuando tira algo Me han dicho, me han comentado Objetos, volantes, sobre todo ropa que ha dejado Alberto por ahí Pero la situación en casa ha estado muy bien Ha sido la cena muy tranquila Tengo que decirlo que cocina muy bien Y os mando un besazo gigante ¡Chao! Así que si te apetece quedarte a ver este vídeo sobre este tipo de proyectos, manualidades Quédate y le damos paso al vídeo ya Venga, dentro vídeo Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal Espero que estéis muy muy bien Y hayáis pasado un fin de semana genial Yo la verdad que como cada lunes estoy feliz de poder estar aquí un día más con todos Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Espero que hayáis tenido... Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Espero que estéis muy muy bien Hoy me vais a perdonar, la iluminación no es la adecuada Ya lo sé, pero es que estoy de prisa y corriendo Ultimando ya todos los detalles para marcharnos de vacaciones Que nos vamos en breve Ibiza Y me apetecía haceros un vídeo de cómo organizo mi maleta Cómo coloco pues mi ropita No Mariballe No No, que Mariballe eres tú Grabando Jol variado Toma uno Acción Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien Bienvenidos un día más a mi canal Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien Ya hemos llegado Ya hemos llegado Es que se me ha fobido todo lo que veis Ya hemos llegado Hola, ¿qué tal? Estamos por aquí, por la habitación Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Espero que hayáis tenido un fin de semana genial Y divertido y maravilloso Yo la verdad que descansando Porque por suerte lo he tenido libre Así que bueno La verdad que estoy feliz Y muy contenta de poder estar un día más aquí con todos vosotros Si eres nuevo y acabas de pasar por aquí por el canal Te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas Para que no te pierdas ninguno de mis vídeos Y además también podéis seguirme en todas mis redes sociales Os dejo por aquí los enlaces De Instagram, Facebook, YouTube Humidificador Ay, no sé cómo decirlo Tenía muchas ganas de tener un humi... Humidificador Humidificador No, no es así humidificar Humidí Humidificador 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 Y la pregunta es ¿Alguna vez te has planteado hacer una quedada con tus seguidoras para ponernos cara? Besos y saludos Y que este año nuevo sea fenomenal para ti también Besos Un besazo guapa Pues claro que me lo he planteado De hecho estoy trabajando en ello No os he dicho todavía la fecha Ni la hora Ni el día Ni nada Porque todavía no lo sé Pero estoy trabajando en ello Para que tengáis algún detallito ese día Para que lo pasemos súper bien Para que estemos súper cortitos ¡Gracias! 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 1 2 2 3 3 2 2 5 3